Te amo Señor, te amo Señor Ismael, hemos hablado de Jacob recientemente, no sé si de cuántos se acuerdan Ismael, hablamos la semana pasada que va a jugar un papel fundamental en el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos entonces hoy vamos a hacer un pequeño repaso para los que no estuvieron y para los que están y vamos a seguir profundizando en este tema, decirles que Ismael ya se ha puesto en pie de guerra ya no hay marcha atrás, lo dijimos el domingo, Ismael y lo que representa Ismael espiritualmente ya se ha despertado junto con el oso, el oso ya se ha despertado ya hay documentos fehacientes de que Rusia ha invadido por todas las leyes a Ucrania ya no es que se supone, nos imaginamos mientras por una parte te meten cientos de camiones supuestamente con ayuda humanitaria por la otra parte me meto con los tanques de guerra y aquello es algo tremendo que pretenden, que pretenden los yihadistas, que pretende Rusia con todos estos movimientos que justamente se han dado en estos tiempos y a la misma vez bueno la Biblia dice lo que pretenden y a lo que apunta todo esto vamos a orar un momentito y pedir que en esta tarde el Señor nos ayude a exponer el tema y a poder entenderlo y a darnos cuenta de que estamos viviendo en tiempos pues muy interesantes de cumplimiento de palabras proféticas Señor te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra queremos Señor que tú abras nuestra mente nuestro entendimiento para que podamos comprender a la luz de tu palabra todas esas cosas que tú has puesto en ella para prepararnos para vivir en estos tiempos finales Señor Señor sobre todo te pedimos mucha sabiduría para poder entender el mensaje que hay detrás de cada letra detrás de cada capítulo, detrás de cada versículo para que como dice tu palabra aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche sino que podamos estar velando y orando sabiendo cuáles son los movimientos qué naciones tendrán algo que ver en los últimos tiempos y cuál es nuestra función en esta tierra Padre danos sabiduría para explicar, sabiduría para entender Señor y que tengamos deseos de aprender de tu palabra te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús amén y amén, aleluya es interesante notar que en este estudio que estoy haciendo cada día la cantidad de características que menciona la Biblia sobre Ismael el domingo pasado vimos una muy interesante basada en Génesis 16 donde se le llama Pere Adán hombre salvaje y explicamos algo que yo creo que quedó claro pero para los que no estuvieron y también para refrescar la mente en el hebreo, en el idioma en el que se escribieron los primeros libros de la Biblia el adjetivo siempre va detrás del sustantivo no es como en el inglés que se puede alterar en hebreo primeramente va el sustantivo y después va el adjetivo pero en esta ocasión no por un error sino a propósito con toda intención el Señor permitió que el adjetivo fuera delante y el sustantivo detrás en la traducción en español dice que sería un hombre fiero o un hombre salvaje en el texto original dice salvaje hombre y bueno es lo mismo no, no es lo mismo el orden de las palabras en la Biblia tiene una razón de ser no es que se pusieron las cosas porque se tenían que poner así o alguien se le ocurrió o no el orden, el tamaño de las letras no todas las letras de la Biblia tienen el mismo tamaño hay versículos que algunas letras son muy grandes y versículos donde las letras son muy pequeñitas incluso en una misma palabra eso no se aprecia en español pero en el texto original hay palabras donde una letra es muy grande y la siguiente es muy chiquitita y todo eso tiene una explicación hay palabras que tienen puntos muchos puntos unos por arriba, unos por abajo y todo eso lamentablemente no se puede transmitir en nuestra lengua pero cuando uno profundiza en la riqueza del texto original realmente uno dice Dios mío que que sabio fuiste tú cuando escogiste este idioma del cual se han sacado tantas y tantas traducciones y versiones y ha sido traducida tu palabra en este momento pues yo calculo que más de 3.500 idiomas increíble ¿no? ahora fijaros que lo que intenta destacar el texto es la forma de operar la forma de vivir de los ismaelitas que son los árabes dice yo haré de ti una gran nación esa gran nación por cierto que tiene más de 2.150.000 kilómetros cuadrados es Arabia Arabia Saudita y vemos que en comparación Israel es una rayita en el mapa con escasos 25.000, 25.000, 24.000 kilómetros cuadrados es decir, la desproporción es tremenda ¿no? y vemos que los ismaelitas siempre se caracterizaron a lo largo de la historia por ser auténticos salvajes todo esto que estamos viendo de cómo decapitan a la gente cómo los torturan, cómo los arrastran por las calles, cómo los van mutilando, cómo los queman, cómo los ahorcan esto no es nada nuevo esto ha sido lo que siempre han hecho los ismaelitas yo sé que es algo que en el siglo XXI choca impacta pero si tú estudias la historia de los árabes si tú estudias la historia, el desarrollo del Corán a lo largo de estos últimos siglos el Corán se ha extendido siempre a base de cuchillo todo se arregla en el Corán con la espada en la mano aquí no existe diálogo no hay misericordia, no hay gracia aunque curiosamente cuando van a decapitar a un infiel siempre dicen en nombre de Allah el infiel y el misericordioso y te cortan la cabeza es decir que son simplemente títulos pero que a la hora de la verdad en el Islam no existe la misericordia no existe el perdón la peor desgracia que le puede suceder a una persona que practique el Islam es caer en las drogas o en el alcohol o caer en una miseria económica porque no hay ayuda posible es decir, no hay posibilidad de perdón no existe el perdón en el Corán no existe perdón en la mentalidad ismalita Ismael fue siempre habitante del desierto siempre se dedicaban al pillaje a violar, a asesinar, a matar, a mutilar y a base de terror y a base de crear pánico pues debilitaban al enemigo así que esto el domingo vimos como la Biblia define que Ismael sería un pereadán como dice la Biblia, un salvaje hombre un hombre despiadado, un hombre sin misericordia y lamentablemente vemos que la historia corrobora lo que la Biblia dice ahora, quiero dejar algo bien claro no es que Dios destinó a Ismael y a su descendencia para que fueran así no es que dijo, van a ser así porque yo lo decreto no, sino que Dios que conoce las cosas desde antemano viendo su comportamiento a lo largo de la historia lo definió de antemano no es que Dios dijo, bueno, este será un salvaje y este será bueno y este se salvará y este se condenará no, 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 no Dios respeta el libre albedrío de las naciones Dios respeta la individualidad de las personas pero el Señor que lo sabe todo presente, pasado y futuro al mismo tiempo cualidad que nosotros los seres humanos no tenemos yo veo solamente el presente ya el pasado dejó de existir, no lo veo y el futuro tampoco pero Dios lo ve todo al mismo tiempo no hay nada que pase desapercibido ante los ojos de Dios Él está viendo ahora mismo Adán en el jardín del Edén y nos está viendo ahora mismo aquí y está viendo la batalla de Armagedón al mismo tiempo todo en Dios es tridimensional todo lo ve al mismo tiempo Él dijo, este personaje, esta descendencia serán auténticos salvajes y estamos viéndolo, ¿no? las cosas que estamos viendo y esto no ha hecho más que empezar es algo realmente tremendo porque en su mentalidad no entra el diálogo por ejemplo, para ponerles un ejemplo cercano estos días hemos oído hablar muchísimo de este grupo terrorista llamado Jamás la palabra Jamás aparece en la Biblia hoy justamente la leía la palabra Jamás significa violencia el grupo Jamás se creó se inventó para destruir el grupo Jamás se construyó se inventó, se hicieron los estatutos, etc. para destruir y aniquilar al Estado de Israel ese es el objetivo de Jamás Jamás sabe muy bien destruir pero no sabe edificar Jamás no respeta alto al fuego no sabe lo que es la paz no sabe lo que es la concordia no sabe lo que es la misericordia no sabe lo que es el perdón al contrario cualquiera que ellos noten que afloja que se pone blandito que renuncia a sus ideales lo pasan por el cuchillo y uno más en estos últimos años en la franja de Gaza jamás ha matado a más de mil ochocientas personas de ellos de ellos no tienen nada que ver con israelitas ni con cristianos sino con personas que ellos creían que ya no estaban en el nivel de ira y de violencia ¿por qué? porque en el mundo islámico se venera la muerte en el mundo bíblico se venera la vida yo he venido a darles vida y vida en abundancia en el mundo del islám es todo lo contrario el héroe el que verdaderamente da su vida por la causa ese es el héroe a ese se le ponen en las casas en las mezquitas su fotografía a ese se le venera a ese se le respeta ese es el héroe tenemos en la biblia una lista de héroes hechos hebreos capítulo 11 los héroes de la fe en el islám también hay héroes pero son los que se han inmolado imitando porque cada terrorista que quiera inmolarse intenta imitar el sacrificio de isaac vemos en la palabra de dios en el corán no lo dice así pero la fuente original es la biblia no el corán el corán se escribió siglos después de la biblia muchos siglos después en el texto original en la fuente dice que el hijo que subió al monte moriá para ser sacrificado por su padre abraham fue isaac en el corán no dice eso en el corán dice que fue ismael y lo creen entonces ellos creen que a través del sacrificio uno obtiene méritos cuanto más sacrificios más tantos más medallas más méritos tienes para obtener la bendición de dios que es lo que ellos pretenden conquistar el mundo para la causa del islam me preguntaba hace unos días señor si si tú sabías que ismael iba a tener tanto deseo y tanto obsesión por extender su religión por el mundo porque no escogiste a ismael para que extendiera tu palabra por la tierra y escogiste a isaac que no tiene ningún deseo de que la palabra de dios corra por todas las naciones de la tierra es así los judíos no tienen ningún deseo de evangelizar de hacer proselitismo a nadie no le hablan a nadie no tienen ningún deseo de que nadie entre en nuestro vocabulario se convierta los musulmanes si el objetivo de los musulmanes a corto plazo es extender un califato desde ahí proyectar células y grupos por todas partes del mundo y el primer objetivo es alcanzar Europa ese es el primer objetivo del islam y finalmente alcanzar el mundo ahora vamos a ver en esta tarde como todo esto que está ocurriendo con ismael con Rusia y con otras naciones no forma parte de la casualidad todo esto está escrito de antemano con pelos y señales todo esto no es producto de la coincidencia de la locura de cuatro locos sino que son las piezas que van a ir encajando en el gran esquema general de Dios y a nosotros nos ha tocado vivir en estos tiempos vamos a ver otra característica interesante de los ismaelitas que nos va a hablar muy claramente vamos a ir al libro de Génesis capítulo 21 el versículo 20 Génesis capítulo 21 versículo 20 nos da otra característica aparentemente dice bueno a mi esto no me dice nada vas a ver vas a ver que interesante Génesis 21 versículo 20 lo tienen hermanos hablando acerca de como su madre Agar Agar egipcia fue echada de casa junto con su hijo Ismael el señor le promete que iba a hacer de Ismael una gran nación versículo 13 lo leímos el domingo también del hijo de la sierva haré una nación y luego si saltamos al 18 dice una gran nación en aquel momento no era nada pero Dios demostró que lo que él prometió se cumplió pero fijaros lo que dice el versículo 20 y Dios estaba con el muchacho con Ismael y creció y habitó en el desierto ese es el lugar donde se mueve Ismael como pez en el agua entre las dunas del desierto en lugares deshabitados y dice y fue tirador de arco como he dicho en muchas ocasiones y recién lo acabo también de mencionar no hay ni una sola palabra en la Biblia que esté ahí como relleno todo lo que la Biblia dice de los personajes los nombres los lugares incluso hasta las cifras de muertos que a veces menciona y otros miles y miles de detalles todo tiene una razón de ser ¿por qué quería decirnos el Señor que el lugar a donde se fue a vivir Ismael era al desierto? no se fue a ninguna ciudad por ejemplo cuando Lop ¿se acuerdan de Lop? ¿quién era Lop? el sobrino de Abraham cuando Lop se separa de su tío ¿a dónde se va a vivir? a la ciudad se va a vivir cerca de Sodoma y Gomorra y dice que él fue poniendo sus tiendas era un nómada fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y allí echó raíces y cuando los ángeles tiempo más tarde van a la casa de Lop ya no está en una tienda de campaña ya está en una casa es decir ya está establecido ya tiene raíces en Sodoma y Gomorra ya tendría sus negocios sus hijas tendrían sus amistades con vecinos etcétera etcétera así que no es simplemente que ya vivía en Sodoma y nada más sino que ya estaba totalmente arraigado a la vida de Sodoma y Gomorra dice la Biblia que afligía su alma al ver la conducta a ver la depravación de Sodoma y Gomorra lo pasaba mal pero no hacía nada lo pasaba mal veía que aquel no era un ambiente sano para sus hijas pero no hacía nada él estaba allí totalmente arraigado y no solamente estaba él totalmente arraigado sino que cuando salen de Sodoma y Gomorra la esposa como que quiere echar una última mirada a lo que deja esa nostalgia de decir pero a donde vamos si ahora tengo allí mi casa mis muebles mis amistades y dice que echó una última mirada y todos conocemos la historia sin embargo fijaros que Ismael cuando ya crece no se va a vivir a una gran ciudad sino a donde se va al desierto y tú dices pero es una locura irse al desierto sin el desierto no hay nada si Dios sacó a su pueblo del desierto para llevarlo a Canaán él se va a vivir al desierto ahora hay un libro los nombres de los libros en español lamentablemente en algunos casos les han cambiado el nombre nosotros tenemos en la Biblia un libro que se llama libro de números si o no ese libro en el idioma original el nombre del libro de números es va mitbar que significa en el desierto eso sería la traducción literal de lo que nosotros llamamos el libro de números se llama el libro de en el desierto y es interesante notar que esa palabra en el desierto dentro de la palabra es como una nuez tú ves una nuez o una castaña y lo de afuera no se come lo de afuera protege lo de afuera envuelve el contenido si quieres disfrutar del sabor tienes que abrirlo bueno pues dentro de la palabra va mitbar o en el desierto hay tres letras dabar que significa palabra es decir que no es solamente en el desierto sino es un lugar donde Dios habla sería otra traducción más profunda que simplemente en el desierto lo cual aparentemente no dice nada es decir el desierto es un lugar donde Dios habla es decir en la soledad cuántas veces el Señor probablemente ha querido tener más comunión con nosotros pero hemos estado tan ocupados tan enredados tan rodeados de gente y de actividades que Dios aunque quiera hablarnos a veces no le escuchamos y hay una soledad que mata hay una soledad enfermiza hay una soledad que no es buena hay una soledad que es producto de una tristeza de una depresión de un desánimo de no querer tener relación ni contacto con nadie yo no hablo de esa soledad yo hablo de esa soledad que a veces es necesaria para poder tener un tiempo a solas en la presencia del Señor y nosotros por vivir en ciudades hemos perdido lo que muchas veces la gente de la Biblia tenía y era la tranquilidad el sosiego la calma para poder ver mucho más las estrellas para poder escuchar mejor atentamente la voz de Dios y nosotros estamos que si los hijos que si los nietos que si la casa que si el coche que si el ordenador que si el vecino que si esto y no tenemos tiempo para estar tranquilo hace años escuché el testimonio de una persona que quería que le dijo a un pastor yo quiero conocer a Dios yo quiero oír a Dios y le dijo si vente conmigo se lo llevó a un bosque y le dijo bueno vamos a orar un ratito aquí vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al Señor que nos hable y que nos muestre su presencia y que nos diga lo que nos tenga que decir los dos cerraron los ojos y este pastor el otro sin darse cuenta el pastor coge y se va y lo deja solo cuando el muchacho ve que está solo en el bosque comienza a gritar y a gritar y a gritar y el pastor después de un rato vino y le dijo ¿sabes cuánto tiempo has estado solo? dice no sé por lo menos una hora dice ni diez minutos y te has desesperado porque has estado diez minutos solo vemos en la palabra de Dios que muchas veces el Señor se llevaba a sus discípulos al desierto fuera alejados de las multitudes para que pudieran no solamente descansar sino que también pudieran tener una tranquilidad necesaria imprescindible para poder escuchar sus santas y extraordinarias enseñanzas yo creo que es bueno que busques a lo largo del día no una vez al mes sino que busques a lo largo del día un tiempo para estar tú y el Señor a sola apaga el móvil desconecta los teléfonos vete a la habitación vete a donde quieras pero es importante que recuperemos estos tiempos de quietud en la presencia de Dios y eso te va a renovar más que quince días de vacaciones te lo puedo asegurar de hecho lo mejor de las vacaciones no es no hacer nada sino tener tiempo de tranquilidad para escuchar más la voz del Señor ¿cuántos dicen amén? porque un minuto en la presencia del Señor puede arreglar más que diez mil conversaciones un minuto en la presencia del Señor puede transformar un matrimonio y muchas tormentas que no hay forma de calmarlas si estuviéramos más tiempo en tranquilidad con el Señor permítame la expresión otro gallo cantaría ahora fijaros dice que Ismael se fue a vivir al desierto esto tiene sus pros y tiene sus contras tiene la ventaja de que si vas a un lugar tranquilo para escuchar la voz de Dios Dios te va a hablar y te va a ministrar pero Ismael no fue al desierto porque buscaba escuchar la voz de Dios no Ismael se fue al desierto porque por allí paraban o pasaban las caravanas que venían de un continente a otro y allí él estaba agazapado y bajaba atacaba las caravanas le robaba los suministros y allí se movía como pez en el agua porque Ismael la característica de la Ismalita en la Biblia es el ataque por sorpresa el factor sorpresa no lo ves venir cuando te das cuenta ya es tarde ya lo tienes dentro esta es una de las tácticas del enemigo a veces por el tiempo que vas a llevar en el Señor por el discernimiento que vas a desarrollar por la experiencia que vas a adquirir sí o sí vas a ver ciertos y determinados peligros es como cuando solemos decir le estoy viendo las orejitas al lobo sí o no a veces ves una parejita o ves unos jóvenes o ves a alguien que dice uff aquí se va a armar una movida porque lo veo venir sí o no a veces las que sois madres os dais cuenta de cositas pero sabes una táctica favorita del enemigo es colarse y no sabes ni por dónde se metió esa es la táctica favorita de Ismael el ataque sorpresa y fíjate que interesante porque por algo lo dice la Biblia dice que se perfeccionó como tirador de arco si no desarrolló técnicas para la pelea cuerpo a cuerpo es interesante notar que cuando tú ves los enemigos con los cuales tenía que enfrentarse el pueblo de Israel te animo a que lo hagas con tranquilidad estudias por ejemplo cómo se comportaban cómo atacaban qué técnicas desarrollaban los filisteos porque los filisteos eran completamente diferentes a los amorreos o los moabitas o los jebuseos o a malek qué técnica desarrolló Ismael nunca el cuerpo a cuerpo nunca preparó soldados para enfrentarse cuerpo a cuerpo con Israel sino lo que hacía era se perfeccionó en el tiro con arco y aquí hay algo muy interesante he estado buscando en la biblia algunos versículos que mientras leía esto me pasaban por la mente y quiero llevarles un momentito por favor a un versículo que encontré en el día de hoy muy interesante primera de reyes 22 y quiero que alguien me lo lea por favor primera de reyes 22 34 escuchen este versículo primera de reyes 22 34 por favor y así participamos un poquito todos el hoy lo tienes que dice por favor el rey de Israel dice sáquenme del campo de batalla porque me han herido quien lo hirió quien se llamaba como se llamaba el soldado que lanzando una flecha sin apuntar a nada sino lanzándola mató al rey de Israel probablemente nunca lo sepamos la biblia no dice como se llamaba el nombre del soldado que hirió porque nadie lo sabía porque cuando tú apuntas con un con un arco y lanzas a la aventura sabe Dios donde va a caer es decir que el tirador de arco muchas veces apuntaba detrás de los muros pero no apuntaba concretamente a alguien sino que apuntaba a la aventura y alguien caerá herido el tirador de arco rehúye el ataque cuerpo a cuerpo sino que dispara desde la distancia pasa desapercibido no sabes quién fue o de dónde fue lanzada pero cuando cae y te hiere y te golpea en el cuerpo ahí te das cuenta de que alguien te disparó esa era la característica que desarrolló y que menciona curiosamente la biblia referente a Ismael quién disparó no sabemos desde dónde tampoco lo sabemos es interesante notar que en este tercer conflicto porque ya es la tercera vez que hay conflicto entre la franja de Gaza con los de Hamas y con Israel los que disparan no sabes quiénes son de repente salió es interesante notar cómo la tecnología se ha sofisticado claro ya disparar con un arco no tiene ningún sentido pero sigue siendo el mismo sistema pasar desapercibido tirar la piedra y esconder la mano ¿no? hemos escuchado muchas veces esa frase son los que tiran la piedra y salen corriendo cuando lo vas a encontrar ya se metió debajo tierra como un topo ya no sabes quién es qué curioso que la biblia dice que la técnica favorita de pelear de Ismael es el tiro con arco es el cobarde que tira la piedra y sale corriendo no sabes quién fue ni a quién realmente quería matar sino a uno cualquiera a él le da igual si la flecha cayó sobre un niño sobre una mujer embarazada sobre un anciano sobre una mujer o sobre un hombre le da igual él dispara y ya caerá sobre alguien y si no vuelvo a tirar sin embargo el que va a pelear cuerpo a cuerpo David no fue al campo de batalla y decir ¿a quién ataco? no a este y fue a por él es selectivo el tirador de arco no es selectivo el tirador de arco le da igual la cuestión es causar daño al civil al militar o al que haga falta es otra característica que menciona la biblia sobre la ismalita sería un salvaje viviría en el desierto no puede cohabitar con nadie cuando una persona lleva muchos años sola le cuesta relacionarse con los demás una persona que vive en el desierto que no tiene contacto con nadie que no tiene vecinos que no tiene amigos que siempre vive en su mundito en su burbuja le cuesta abrirse le cuesta relacionarse es más no le gusta relacionarse así es Ismael siempre entre ellos en el desierto lejos de las ciudades pero cuando me interesa ir a la ciudad para obtener algún beneficio bajo y después me vuelvo a mi sitio por eso los tiempos han cambiado pero el corazón de Ismael sigue siendo exactamente el mismo ¿cuántos dicen amén hermanos? es decir Ismael los ismalitas a lo largo de la historia nunca se preocuparon en desarrollar técnicas de ataque digamos sofisticadas sino siempre fue muy primitivo en sus actuaciones de hecho sabemos que en comparación Israel con las naciones que le rodean la tecnología de Israel es alucinante en comparación con muchas veces la mentalidad de edad media en la cual viven algunos de los países que le rodean vamos a ir a un salmo muy interesante que justamente también leía hoy el salmo 83 fijaros que interesante porque ahí hay una descripción que cuando yo leía hace unos días este salmo da la impresión de que este salmo se escribió la semana pasada vais a ver repito da la impresión de que este salmo se escribió la semana pasada y ahora decimos ah mira que bien viene en relación con lo que está pasando o ha estado pasando en la franja de Gaza salmo 83 voy a leer a partir del versículo 1 lo tienen hermanos oh dios no guardes silencio no calles oh dios ni te estés quieto porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente han entrado en consejo contra tus protegidos han dicho venid y destruyamoslos ¿para qué? para que no sean nación es interesante para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel porque se confabulan de corazón a una contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas Moab y los agarenos Jebal Amón y Amalek los filisteos y los habitantes de Tiro también el asirio se ha juntado con ellos sirven de brazo a los hijos de Lob es interesante como en este salmo se describe el objetivo final de los ismaelitas y de otros enemigos que según la Biblia en los últimos tiempos se van a unir yo quiero decirles hermanos algo que muchas veces he dicho desde este mismo púlpito que para conocer el futuro hay que conocer el pasado si usted no conoce lo que Dios ha hecho y como el enemigo ha actuado en el pasado difícilmente vas a poder entender los movimientos por parte de Dios y por parte del enemigo en el futuro el sabio el rey Salomón lo definió muy claramente dice ¿qué es lo que será? lo mismo que fue no nos compliquemos la vida ¿qué es lo que va a ocurrir? lo mismo que fue hay dos tremendos hay muchos pero dos enemigos tremendos que en los últimos tiempos le crearán muchísimos problemas a Israel serán los ismaelitas y los descendientes de Edom separados se puede con ellos unidos son un peligro y eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos lo que ya ocurrió en el libro del Génesis ¿con quién se casó Esaú? ¿quién era Esaú? vamos a definir primeramente ¿quién era Esaú? era el hermano gemelo de Jacob Jacob y Esaú Jacob al cual el Señor le cambia el nombre y dice le llamarán Israel Esaú que queda desheredado pierde la primogenitura porque la vendió por un plato de lentejas dice la palabra que cuando él crece se da cuenta de que tanto a su padre como a su madre no le hace ninguna gracia que sus hijos se casen con mujeres paganas por eso dice que el padre de Jacob Isaac manda lejos a la casa de Labán a su hijo para que se case con una mujer que cumpla los requisitos para que él pueda formar el día de mañana un hogar dice viendo que esto desagradaba a su padre se fue y se casó con la hija de Ismael y se unieron los dos enemigos de Israel Esaú e Ismael en un matrimonio en los últimos tiempos si analizamos y desgranamos la escritura nos vamos a dar cuenta de que Edón va a pelear contra Ismael pero al final Edón e Ismael se van a unir para atacar los dos juntos al pueblo de Israel estamos hablando ahora de Ismael estamos definiendo quien es Israel hablaremos de Edón y se van a quedar asombrados quien o que representa Edón en la Biblia ahora hemos leído en este salmo salmo 83 que el objetivo de los ismalitas y de otros enemigos que se van a unir en los últimos tiempos que dicho sea de paso entre ellos se matan entre ellos se odian pero que tienen un enemigo en común con el cual no pueden solos entonces se unen como los lobos para atacar a Israel porque no soportan de que Israel sea nación por más de mil y pico de años el territorio de Israel estaba totalmente desértico era tierra de nadie quedó una tierra deshabitada donde había todo tipo de enfermedades eran páramos desérticos donde la gente ni quería ir allí a nada tengo una carta del famoso Mark Twain del mil ochocientos y pico siglo XIX que recorrió todo Israel de punta a punta dijo aquí no hay quien viva esto es un desierto no hay nadie dice he recorrido prácticamente todo el país y me he encontrado cuatro camellos y cuatro personas repartidas por el país sin embargo en el momento en el que decide Israel o Dios permitió que Israel se volviera a levantar de entre los muertos de las cenizas en ese momento Ismael se pone en pie de guerra ahora Ismael en los últimos tiempos es decir las naciones árabes en los últimos tiempos también tendrán aliados personas que les ayuden y uno de los que según la Biblia dice la Biblia que apoyará y ayudará a los árabes será el oso ¿quién es el oso? Rusia y ahí estamos viendo cómo el oso se ha vuelto a poner de pie y cómo quiere volver otra vez a recuperar los cachorritos que perdió sus antiguas repúblicas y vemos que no se corta un pelo vemos que atacan otro país porque buscan una salida y la palabra de Dios nos enseña que esa nación junto con otras vendrán de la tierra del norte dirección a la tierra prometida específicamente a la ciudad de Jerusalén lo que le queda al pueblo de Israel sufrir lo que le queda a Israel es hermano realmente tremendo te pone los pelos de punta pero después vamos a ver algunos versículos para que veáis lo que va a ocurrir con esas naciones que van a atacar sí o sí al pueblo de Israel pero fíjense que interesante en Neemías capítulo 4 vamos a ir al libro de Neemías por favor eso está en el antiguo testamento verdad como todos sabemos libro de Neemías me gustaría que alguien me buscara en el capítulo 4 versículos 7 y 8 Neemías 4 versículos 7 y 8 por favor alguien que se ponga de pie me lea esos versículos fijaros que interesante cuando vuelven del cautiverio y comienzan a restaurar comienzan a restaurar Jerusalén las murallas y el templo capítulo 4 7 y 8 de Neemías dice algo muy interesante quien lo tiene por favor Tobías Amonitas Asdok Portillos colerizaron mucho se enfadaron vaya vamos a ver versículo 7 Zambalat y Tobías los árabes los amonitas quienes eran los amonitas sabéis que cuando fue destruida Sodoma y Gomorra y Jolob con sus hijas sus hijas se emborracharon a su padre pensando que ya no había hombre sobre la faz de la tierra y dijeron vamos a acostarnos a mantener relaciones con nuestro padre para que no se extinga la raza humana las dos quedaron embarazadas la mayor y la menor y una dio a luz a Amon y la otra a Moab así que los moabitas y los amonitas son los descendientes de las hijas de Lob bueno pues estos también intervienen Moab en la biblia quien sería Moab Jordania de donde era Ruth la moabita de donde era de Jordania dice que también vienen los de Asdok Asdok es una ciudad en la costa de Israel existe hoy en día es una ciudad hermosa quienes vivían en Asdok los filisteos los filisteos donde vivían en la costa nunca tierra adentro es muy importante muy importante hace años de un estudio acerca de donde se ponen los enemigos no todos los enemigos que vas a tener son todos iguales hay unos que te van a atacar la economía son expertos en atacar la economía otros a tus hijos porque al enemigo le encanta destruirte a tus hijos hay otros que le encanta el tema de la salud hay otros que le encanta el tema de la estabilidad emocional cada enemigo en la biblia tiene una característica y hay que saberla los filisteos nunca se metían tierra adentro siempre estaban en la costa ¿para qué? para cortar el suministro para que no entraran suministros ni Israel pudiera exportar sus productos vivían en cinco ciudades ¿saben ahí los nombres? está ahí pegaditos a ver Gaza Asdok Askelon Gad y Ekron a ver dígalo conmigo Gaza Asdok Askelon Gad y Ekron las cinco ciudades portuarias donde vivían los filisteos dice que esta gente viene ¿por qué vienen? porque vieron que los muros de Jerusalén eran reparados es decir los muros proporcionaban seguridad cuando Israel tenga entre comillas seguridad ahí vendrá el ataque porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolorizaron mucho no soportaban ver que los demás les iba bien en la vida el enemigo no soporta verte que vas bien el enemigo quiere verte echa polvo desanimada triste decaída deprimida eso es lo que le gusta al enemigo en cuanto te ve alegre en cuanto te ve gozoso en cuanto te ve que te tomas en serio tu vida con tu relación con el Señor en cuanto ve que vas a por toda ahí viene el ataque es así tienes que saberlo conspiraron todos a una pero si se llevaban mal los filisteos con los amorreos eran enemigos no se soportaban pero se unieron todos a una para venir a atacar a donde a Jerusalén y hacerle daño es increíble entonces que es lo que será lo mismo que fue tú miras los enemigos que representan que simbolizan a estos enemigos del tiempo de enemía y son exactamente los mismos enemigos con los cuales hoy en día el pueblo israel tiene problemas los mismos han cambiado los tiempos han cambiado algunos nombres pero siguen siendo exactamente porque el espíritu o los espíritus que obran que operan a través de estas naciones siguen siendo los mismos el objetivo es el mismo no soportan que haya un país llamado Israel y que haya un Dios que se identifica con ese pequeño pueblo llamado Israel ¿por qué? porque para ellos es una humillación que su Dios que Alá y que su libro sagrado el Corán no pueda con una pequeña minoría de 7 millones de personas en comparación con 105 mil millones de musulmanes sobre la faz de la tierra como mil millones no pueden contra 7 millones esto es algo que no cabe en la cabeza pero dice la Biblia que ellos vienen con sus fuerzas pero con nosotros está la mano del Señor ¿cuántos dicen amén? pero eso no significa de que Israel en los últimos tiempos no va a sufrir angustia ataques de todo tipo porque vamos a ver y ahora se van a quedar sorprendidos que el que permite que ataquen a Israel el que permite que apreten a Israel ¿saben quién es? algunos dirán el diablo no señor ¿quién es el que permite que a Israel la metan como en un callejón sin salida? que se vea como más sola que la una que le ataquen por tierra mar y aire por el norte por el sur por el este por el oeste desde adentro desde afuera ¿quién permite todo eso? el único que puede permitir las cosas ¿quién es? nuestro Dios ¿cuántas veces lo hemos dicho? el diablo no puede hacer lo que le da la gana ¿cuántos dicen amén? ni una hoja de un árbol se cae sin permiso del Señor es que estaba amarilla estaba muerta estaba seca y se cayó no se cayó porque Dios permitió que se cayera todo cuanto ocurre en la vida de un hijo de Dios no ocurre por casualidad hasta que no creamos eso hasta que no interioricemos y creamos verdaderamente que yo como hijo como hija de Dios todo cuanto pasa en mi vida si estoy en línea con él es porque Dios tiene un propósito no vamos a sacarle el jugo a la vida vamos a estar bien cuando desde nuestro punto de vista las cosas vayan bien pero vamos a estar hechos polvo cuando desde nuestro punto de vista humano y carnal creamos que las cosas van mal pues te voy a decir algo para romperte los esquemas cuando las cosas te van bien a lo mejor te van mal y cuando las cosas te van mal a lo mejor te van estupendamente porque ¿qué es el que las cosas nos vayan bien? que hablen bien de nosotros que no nos critiquen que no digan calumnias ni mentiras que tengamos dinero salud trabajo que nuestros hijos se porten bien eso es desde nuestro punto de vista que las cosas vayan bien en el momento que no tengo trabajo no tengo dinero ya no puedo hacer tantos caprichitos como me hacía antes tengo un hijo que está dándome un poquito la lata tengo un problema de salud y no sé qué ya las cosas van mal ¿y quién te enseñó a ti eso? por esa regla de tres el peor de los pecadores fue Job los hijos se le murieron todos los siete la mujer lo abandonó él enfermó los amigos se les pusieron en su contra las casas que tenía sus propiedades se le derrumbaron todas los animales se le murieron en el campo las cosechas se pudrieron peor le puede ir a una persona en la vida ¿y quién permitía todo eso? Dios ¿qué es lo que pretende Dios? que en la angustia invoquemos su nombre eso es lo que pretende Dios si no lo habéis hecho en la prosperidad si no lo habéis hecho en la bendición sino que os habéis creído mi poder y mi fuerza me ha permitido llegar hasta aquí estás perdido el Señor nunca pierde él siempre gana todas las batallas ¿cuánto dicen amén? y por eso Israel va a tener que entrar en un tiempo de apretura bíblicamente dice en un tiempo de angustia de Jacob pero quiero llevarte a Zacarías capítulo bueno hay varios capítulos pero vamos al libro de Zacarías capítulo 12 leía hoy estos versículos son tremendos tremendos el libro de Zacarías está el penúltimo del antiguo testamento el penúltimo Zacarías y después Malaquías y después ya entraríamos en Mateo en el capítulo 12 que los hombres le han puesto el siguiente título liberación futura de Jerusalén leete todo el capítulo yo no lo voy a leer todo pero leete todo el capítulo 12 esta noche antes de acostarte en tu casa de Zacarías permítame la expresión vas a alucinar vas a quedar sorprendido por ejemplo Zacarías serán despedazados bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella todas las naciones de la tierra se juntarán contra Jerusalén pero no puede ser pues si señor lo dice la biblia todas las naciones de la tierra pelearán contra la ciudad de Jerusalén versículo 9 por si no te ha quedado claro en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén naciones enteras hay un dato que el antiguo testamento no nos da pero gracias al señor tenemos más información que nos proporciona el nuevo testamento dice 200 millones de personas dice cuánto 200 millones de soldados atacarán a Israel en los últimos tiempos será la madre de todas las batallas jamás ha habido un ejército tan numeroso peleando contra un pueblo tan pequeño como Israel nunca a veces hay en la biblia ejércitos de un millón de un millón de personas que vinieron a atacar a Israel pero 200 millones en primer lugar nunca podían haber ido 200 millones a atacar a Israel porque en los tiempos de la biblia la población mundial no llegaba a ese dato a esa cifra imposible nunca hubo en los tiempos de la biblia 200 millones de habitantes en el planeta tierra nunca por lo tanto era imposible por eso cuando Juan en la isla de Padmos le revela al señor que en los últimos tiempos 200 millones de personas van a pelear contra Jerusalén él se queda como diciendo 200 millones dice pero el número que oí era fiel y verdadero como diciendo ya sé que aparentemente una contradicción una exageración pero en aquellos tiempos 200 millones era una locura pero cuántos habitantes hay ahora mismo en el mundo más de 6 mil millones de habitantes más de 6 mil millones de habitantes por lo tanto si a ti Juan te sorprende que 200 millones van a ir contra Jerusalén imagínate si te dijera que algún día en la humanidad habría más de 6 mil y pico millones de habitantes pobrando los 5 continentes de la tierra ni te lo creerías eso es lo que dice la Biblia versículo 10 derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración amigo es que si no te pones a orar con la que te viene encima lo llevas crudo señor pondrá un espíritu de oración tremendo y dice mirarán a mí a quien traspasaron esto es una palabra profética cumplida o no cumplida totalmente mirarán a mí ya no mirarán al tío San ya no podrán mirar a ninguna parte ya es tiempo de que me miren a mí y va a pasar lo mismo que pasó en el arca de Noé cuántas ventanas había en el arca de Noé cuántas puertas había en el arca de Noé una ventana y una puerta no era un trasalante o con un montón de balconcitos de ventanitas una puerta y una ventana por una media puerta entraron todos y por una media puerta salieron todos porque no hay muchos caminos para la salvación hay un solo camino una sola verdad y una sola vida y se llama Jesucristo y la ventana donde estaba era un ojo de huey redondo para que allí sacara la cabeza Noé no estaba en el tercer piso en lo más alto de arriba la única opción que tenía Noé de mirar al exterior era levantando la cabeza esto nos habla de una forma profética de la que en los últimos tiempos el pueblo de Dios a donde único podrá mirar es arriba si habéis resucitado con Cristo Colosenses capítulo 3 poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque como mires para abajo como la gallina estás perdido amigo solamente podemos mirar al Señor ¿cuántos dicen amén? y entonces dicen mirarán a mí ay si Israel mirara más al que traspasaron pues ya estaba todo solucionado porque ahora que no nos escucha nadie ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿qué se trae Dios entre manos? que reconozcan a su hijo lo vas a reconocer sí o sí no quisiste en el siglo primero no quisiste en el siglo quinto no quisiste en la edad media no te preocupes el Señor es el dueño del tiempo al final lo vas a mirar a Él y cuando lo miren a Él al que traspasaron dice llorarán como se llora por hijo primogénito desgarradamente cuando le reconozcas y te des cuenta que todos los pseudo mesías que habéis presentado en escena creyendo que eran vuestros mesías eran todos falsos y que el verdadero lo mataste y lo rechazasteis pues lloraréis como se llora por hijo primogénito afligiéndose por Él como quien se aflige por primogénito en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén cuando reconozcan que el verdadero mesías se llama Yeshua HaMashiach ¿cuántos dicen amén? y dice el versículo 6 y le preguntarán ellos los judíos le dirán queridas son estas que extraes en tus manos nuestro mesías viene herido nuestro mesías viene con cicatrices en las manos y Él le responderá con ellas fui herido en la casa de mis amigos queréis saber lo que son estas heridas y esta de aquí en mi casa mis hijos mis amigos mi pueblo me hizo estas heridas como no van a llorar como dice la Biblia meses y meses y meses ciudades enteras de Israel cuando entiendan que aquel que rechazaron por dos mil años le ha estado guardando y protegiendo milagrosamente hasta que lleguen rendidos a sus pies ¿cuántos dicen amén? capítulo 14 te vas a quedar sorprendido con esto es aquí el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén ¿quién las reúne? ¿quién las convoca? ¿quién les pone en el corazón que se unan para ir a atacar todos a una a Jerusalén? ¿quién? el Señor yo las reuniré dice el Señor yo las reuniré para que vayan a combatir contra Jerusalén la ciudad será tomada estos versículos son tremendos las casas serán saqueadas las mujeres serán violadas y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla ya han vuelto del cautiverio esto no es lo que iba a hacer Nabucodonosor Zacarías ya ha vuelto del cautiverio por si alguien dice bueno pero esto fue cuando Nabucodonosor atacó la ciudad quemó el templo rompió las murallas se los lleva afuera que fueron las mujeres violadas y la ciudad fue quemada no, no, no ya pasó el cautiverio ya están de vuelta y aún están reconstruyendo la ciudad y les vuelve a profetizar otra vez que Jerusalén va a ser atacada es increíble es increíble se afirmarán sus pies los pies de quien se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur si se hace un valle allí impresionante hay muchas cosas que este capítulo menciona por ejemplo algo muy interesante en el versículo 7 será un día el cual es conocido de Dios que no será ni de día ni de noche y eso como es un día que no es de día ni de noche eso nunca hemos visto un día así nunca hemos visto un día así es de día o es de noche pero dice no, no es de día ni es de noche ¿qué es? ah será un día que sólo lo conoce el Señor pero sucederá que al caer la tarde habrá luz sucederá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas esas aguas subterráneas que cruzan partes de la ciudad de Jerusalén saldrán a la superficie y esas aguas la mitad de ellas van a ir al mar oriental y otras al mar occidental en verano y en invierno vuelven otra vez las estaciones las cuatro primavera verano otoño y invierno y hay aguas subterráneas hoy por hoy en Jerusalén que saldrán y partes irán al río mediterráneo al mar mediterráneo y partes irán al mar muerto y Jehová o el Señor será el rey sobre toda la tierra y en aquel día el Señor será uno y uno su nombre versículo 11 morarán en ella y no habrá nunca más maldición sino que Jerusalén será habitada confiadamente y esta será la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deseará en su boca impresionante pueden seguir leyendo pero voy al versículo 16 todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén y mira que enfatiza contra Jerusalén contra Jerusalén contra Jerusalén dice subirán de año en año para adorar al rey ¿a qué rey? al señor de los ejércitos a celebrar la fiesta de los tabernáculos la fiesta de Sukkot se vuelven a restaurar las fiestas que han sido olvidadas y aparcadas por la inmensa mayoría del pueblo de Dios con el pretexto de que eso no es para nosotros eso era para los judíos ¿sí? pues ahora sí o sí la vas a tener que celebrar así de claro pero de año en año no cuando se te ocurra a ti sino de año en año tendrán que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta y por si a alguien se le ocurre decir a mí eso no me interesa yo no estoy en eso no voy a subir dice acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén número uno para adorar al rey a Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia así de claro y si la familia de Egipto no subiera y no viniere sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga con la que el Señor herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos esta será la pena del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de los tabernáculos esto es lo que se llama el milenio o la era la era mesiánica donde él estará en la ciudad de Jerusalén por eso Satanás quiere destruirla para que no venga el Señor ya los árabes tapiaron una puerta en el siglo XVI y dijeron no, no esta puerta está tapiada y pusieron un cementerio por delante y los hombres han tomado entre comillas precauciones para evitar que el Señor venga que tomen todas las precauciones que quieran las naciones vienen a destruir que ciudad Jerusalén porque porque Jerusalén es la ciudad del gran rey y si no hay ciudad el rey no viene a que ciudad viene si no existe sería demostrar que Dios miente sería demostrar que la palabra no es veraz por eso tanto empeño en todas las naciones de la tierra movidos por intereses económicos políticos de la índole que sea en destruir la ciudad de Jerusalén no otra sino esa ¿por qué? porque esa ciudad está profetizado que el Señor volverá otra vez de una forma visible y todas las naciones tendrán que subir a adorarle a honrarle y a celebrar la fiesta de los tabernáculos así que vete informándote cómo se celebra esa fiesta porque vamos a tener que celebrarla todas durante el milenio durante mil años todos los años ¿cuántos dicen amén? así que podríamos hablar mucho más acerca de esto pero no quiero atiborrarles con muchos más datos solamente lo que quiero es que vayan reconociendo la forma de operar la forma de actuar de Ismael cuáles son las naciones que en los últimos tiempos jugarán un papel vital ¿por qué Irak no levanta cabeza? lo dice el profeta Jeremías porque será una tierra donde no se podrá sembrar que se siembra en Irak nada Irak no produce nada es interesante notar que las civilizaciones que intentaron cultivar la tierra de Israel mientras los judíos estaban en el exilio no había cosecha la tierra no era productiva en el momento en el que entraron no los propietarios sino los los que Dios dijo que tenían que vivir allí el desierto reverdeció ¿por qué? porque la tierra funciona las cosas funcionan cuando estamos en el sitio que Dios quiere que estemos y cuando estamos fuera del sitio en el que Dios quiere que estemos aunque lo intentes no funciona así que amados hermanos Ismael en los últimos tiempos las naciones árabes van a jugar un papel fundamental ya han llegado los yihadistas hasta Siria ya han tomado un paso que une la frontera de Israel con Siria ya se están moviendo las fichas en todas partes del mundo y vamos a ver cosas muy interesantes en los próximos días en las próximas semanas en los próximos meses como las naciones que menciona la Biblia van a comenzar a unirse aún no ha levantado cabeza China pero ya veréis como también entra en acción China está comprando cantidades astronómicas de petróleo no se pueden imaginar la cantidad de toneladas y de barcos y barcos de petróleo que está comprando China porque también China según los últimos tiempos jugará un papel fundamental no se olviden de esta cifra 200 millones de personas 200 millones de soldados no lo voy a decir hoy lo diré el próximo día dice que algunos atacarán con carros y otros atacarán con caballos en el mundo árabe el caballo es el animal por antonomasia el caballo hispano árabe es el mejor caballo del mundo y dice que algunos atacarán con caballos y otros atacarán con carruajes y ahí hay una forma de interpretar a quien se refieren los carruajes a quien se refieren los caballos porque todo eso probablemente si el señor no acorta estos días y nos permite estar aquí todos estos movimientos a nivel internacional los vamos a comenzar a ver de hecho nosotros estamos viendo en televisión prácticamente a diario cosas que no se veían desde el año 800 después de cristo en la edad media cuando se llevó a cabo la primera yihad por mahoma cortando cabezas extendiendo el islam a base de guerras este mundo esta sociedad en estos últimos meses hemos comenzado a ver cosas que no se veían desde el año 800 después de cristo estamos en la tercera y última yihad a nivel mundial y vamos a ver como toda esta gente juega un papel fundamental en los últimos tiempos así que oremos mucho por nuestros hermanos que les ha tocado vivir en esos países vamos gracias al señor por vivir en esta parte del mundo yo pienso que si el señor a nosotros nos ha puesto en esta parte del mundo entre comillas digamos tranquila es porque el señor que lo sabe todo probablemente y es una opinión personal el sabe que nosotros no aguantaríamos la presión que nuestros hermanos de siria de irak y de otras partes del mundo son capaces de aguantar seguramente nosotros y yo el primero no aguantaría el ver como matan a mis hijas violan a las hermanas queman la iglesia y el señor nos ha puesto en una parte donde nuestra fe puede funcionar pero el sabe cuáles son nuestros límites y por eso yo creo que el señor ha tenido misericordia hasta en eso vemos la misericordia de Dios esos hermanos aguantan cosas impresionantes que seguramente nosotros seríamos incapaces de aguantar a veces alguien dice algo y ya te pones en guardia tú imagínate si vienen y te descuartizan a tu hija delante de tus narices así que el señor hasta en eso ha sido bueno aprovechemos este tiempo para orar por nuestros hermanos y prepararnos y prepararnos en oración y bendecir al pueblo de Israel que tanta falta le hace amén hermanos vamos a orar por favor en esta tarde cierra tus ojos y ahí donde estás dale gracias al señor por esta oportunidad de aprender hay que aprender aprender aleluya señor te damos gracias en esta tarde porque tu palabra es viva es eficaz está actualizada señor hasta el último detalle oramos por la paz de Jerusalén oramos por tus pueblos tus hijos allí en Israel oramos para que todos estos movimientos que tú estás permitiendo en todas las naciones de la tierra señor todo se cumpla conforme al diseño conforme al plan conforme a la estrategia divina guárdanos el tiempo que estemos aquí guarda a nuestros hijos guarda a los niños a los jóvenes de la iglesia guárdanos a todos y a cada uno de nosotros padre santo y te damos gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel con nosotros tu bendición no ha fallado no ha faltado nada y seguimos confiando de que así será señor bendito sea tu nombre gracias porque tú eres el que suples las necesidades también de la obra de la iglesia y en eso también te vemos y te reconocemos señor bendice a todos los hermanos que hoy están aquí los que faltan donde quiera que se encuentren que tu bendición nos alcance a todos nosotros señor gracias te damos de todo corazón en el nombre bendito de Jesús amén te amo señor te amo señor son goodbye sor rescue y anmelándonos y os siempre tal time